¡Hola! Yo soy Dani, espero que estés muy muy bien el día de hoy y hoy vamos a estar probando la nueva mascarilla de Garnier. Bueno realmente no sé si son nuevas, yo apenas las vi, no tiene mucho que las vi. Yo creo que ya ustedes las conocen, son estas de aquí. Hay tres diferentes, esta es la verde, hay rosa y azul. Me fui por esta porque dice que es una mascarilla específicamente para pieles mixtas a grasas y como ese es mi caso, quiero hidratarla pero tampoco quiero dejarla brillosa o con grasa. Bueno les voy a leer básicamente lo que dice o lo que promete esta mascarilla. Dice, esta nueva generación de mascarillas en telas llegadas desde Asia actúan como una bomba de hidratación. Su innovador tejido ultra fino está impregnado con una fórmula intensiva enriquecida con extracto de té verde, ácido hialurónico y suero hidratante. Al desplegarla sobre el rostro su fórmula descarga toda la eficacia de su suero para matificar la piel al instante, dándole una sensación de bienestar. Específica para pieles mixtas a grasas incluso las sensibles. Bueno, esta mascarilla se aplica durante quince minutos. Lo ideal es usar tres de estas a la semana para ver realmente los beneficios, como es los poros minimizados, reduce el brillo y específicamente en la zona T. Y bueno, eso es básicamente todo. Dice que es una mascarilla que rehidrata intensamente, matifica y reduce los brillos y minimiza los poros. Pues vamos a probar esta mascarilla a ver qué tal nos funciona. Bueno, sí viene bastante líquido aquí adentro. No es líquido como se siente, se siente como un gel, como si fuera un gel. Dice que la parte azul va por fuera. Música Siento que los ojos vienen súper pequeños, el área de los ojos. Y ya que esté puesta Retiramos lo azul Y ahora si vamos a esperar los 15 minutos Mientras esperamos Les puedo decir que Me arde un poquito la cara No sé si es porque la tengo Muy deshidratada o lastimada Pero sí siento Como que ahorita ya no, pero al principio Sí lo sentí como Un poco más fuerte El ardor, ahorita como que mi piel ya se estaba Acostumbrando y también la sentí Súper fresca Súper, súper fresca Y como muy Muy fría, demasiado fría Bueno, la voy a dejar aquí Por lo que resta de los 15 minutos Voy a tratar de no gesticular Mi cara para que funcione mejor Y ahorita nos vemos Ok, como pudieron darse cuenta Sonó la alarma Quiere decir que ya pasaron los 15 minutos Y ahora es tiempo De retirar Esta mascarilla Yo les aconsejo Que la guarden Porque todavía está súper mojada Y en la bolsita Viene bastante gel Entonces Yo creo que si la doblan Pueden reutilizarla Y bueno Así es como queda Mi cara Queda súper Este Con mucho producto Voy a hacerme Un pequeño masaje En el rostro Para que todo Entre Perfectamente A mi cara Mi cara Está muy fría Y es por lo que Les había comentado Que Desde que me la puse Sentí así Mucho, mucho frío En la cara Y eso que La mascarilla Estaba A temperatura ambiente No está En el refri Ni nada de eso Me voy a bajar un poco Este suelito Al cuello Con un algodoncito Me voy a quitar Como el El exceso Porque si es demasiado Las voy a acercar más Para que puedan ver Mi cara Ok, así es como está Mi carita Si me dejó Un poco rojo Esta zona de aquí No sé si se pueda ver Pero si tengo rojito Yo creo que es de lo mismo Que les dije Que como que me ardió Un poco la cara Cuando me lo puse Si sentía como picazón Pero no sé A que se deba Pero No me dejó mal La siento súper fresca Como les digo Y si la siento Hidratada Es una hidratación Que no se siente La cara suave Ni humectada Por crema Sino se siente Hidratada Y humectada Por Como de adentro Hacia afuera Así lo siento Quiero que vean Mis poros Así está La parte Donde tengo Los poros Más abiertos Se ve bastante bien Mi nariz Mi nariz Mi nariz Se ve bien Igual Esta parte de aquí Bueno Creo que esta mascarilla Es muy fácil de usar La verdad Solamente tienes que sacar La mantita Que viene ahí Ponértela Y esperarte 15 minutos Siento que es una Muy buena opción Si tú no quieres usar Otro tipo de mascarillas Para hidratar tu piel Siento que viene Bastante bien Siento que viene Con mucho producto Con mucho gel Este Esta mascarilla No es como agüita Como otras Que he probado Que es como Nada más agua Y se seca Muy muy rápidamente No Esta mascarilla Viene con un tipo Gel Dentro del sobre Y se siente Bastante babosito Y eso hace Que dure Mucho tiempo Fresco Y mojado La mantita De hecho Cuando yo me la quité Estaba todavía Super mojada Podría haberla dejado Más tiempo Pero obviamente Como me empezó A arder A mi Pues si Preferí dejarla Los 15 minutos Que decía Ahí en el sobre Creo que si lo Si lo doblamos Quitamos la mantita Y lo doblamos Podemos reutilizarlo Porque en el sobre Sobra muchísimo Muchísimo gel Muchísimo producto Entonces podemos Volver a mojar La toallita Y volverlo a reutilizar Como les decía Solamente Si bueno Si vives en un lugar Fresco Puedes dejarlo Afuera Solo bien tapado Y si vives en un lugar Muy caluroso Puedes meterlo Al refri Me gustó mucho Como se siente la cara Siento que se me ve Bien Y me gusta la sensación Que deja En el rostro Bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero te haya gustado Y si fue así No se te olvide De darme un like 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 Y suscribirte a mi canal Aquí en el botoncito De aquí abajo Te mando Un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.